Como ya hemos dicho muchas veces, en estilocracia el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y también, como ya lo hemos repetido, para nosotros el estilo es cualquier cosa que se armonice bien y que refleje nuestra personalidad y que de alguna manera ayude a la gente con quien conversamos o con quien tratamos, ayude a entender quiénes somos, por qué somos y cómo somos lo que somos. De manera que estilo para nosotros es también alguien, como lo dije antes, con barbas y con aretes y con jeans y con camiseta, no necesariamente con traje y corbata. Y para eso hay una multitud de tiendas en toda la ciudad para poder vestirnos de esa manera. Yo creo que una de las tiendas emblemáticas, en cierto sentido juvenil, es la de Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger sí es más caro, pero sí tiene cosas de ropa sumamente juveniles, tanto para hombre como para mujer. Son mucho más actualizados, tienen colores más actualizados, pero son tendencias. Y recuerde usted que las tendencias no integran necesariamente un estilo, porque las tendencias pueden pasar de moda en uno o dos años máximo. Y quizás en menos tiempo ya estén pasados de moda. Esta es la otra tienda americana que se llama Brooks Brothers. Más cara, más fina, pero siempre venden lo mismo con algunas tendencias, con algunas cosas que trae una tendencia nueva. Es decir, siempre hay colores nuevos, siempre hay cuellos nuevos en las camisas, siempre hay corbatas nuevas, siempre hay otro tipo de suéteres, pero son los mismos suéteres, pero con franjas diferentes o con colores diferentes. Pero aún así, si usted quiere un estilo todavía más desenfadado que Tommy Hilfiger y desde luego no formal como el de Brooks Brothers, están todas las tiendas, perdón, de moda nacional, como son Aldo Conti, Vittorio Forti, Men's Fashion. No las deje fuera. Son muy buena confección, son moda nacional, son productos mexicanos y de verdad calzan bien, están bien hechos. Y si son de moda y obviamente, como buenas cosas de moda, van a pasar pronto al olvido. Pronto se pueden ver obsoletas, pero tiene usted una ventaja en estas pequeñas tiendas. El precio es mucho, mucho muy inferior a las dos primeras que le mencioné. De una vuelta a los centros comerciales, busque cuál es su estilo, defínalo y procure comprar siempre en esa misma tienda para que el estilo de usted sea el estilo que manejan en esa tienda, porque los que son diseñadores de esas tiendas saben de estilo y lo saben continuar permanentemente y lo saben actualizar permanentemente. De manera que usted no tenía que preocuparse por ir actualizando su propio estilo cuando la tienda ya lo tiene actualizado. Espero que toda esta información les sirva, que se den una vuelta por los centros comerciales y que de alguna manera tengan ya un estilo definido para que siempre la gente distinga quiénes son ustedes a través de lo que está en puesto. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo dar like a mi video, suscribirse al canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.